¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puertas del cielo, en hay amor, su casa de oración, porque está en la iglesia del Señor, porque está en la iglesia del Señor. En esta reunión, Cristo está, así lo prometió nuestro ser. Hoy le canto a Él, hoy le canto a Él, con su santo espíritu nos hace cantar. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puertas del cielo, en hay amor, su casa de oración, porque está en la iglesia del Señor. Porque está en la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puertas del cielo, en hay amor, su casa de oración, porque está en la iglesia del Señor. En esta reunión, Cristo está, así lo prometió nuestro ser. Hoy le canto a Él, hoy le canto a Él, hoy le canto a Él, con su santo espíritu nos hace cantar. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puertas del cielo, en hay amor, su casa de oración, porque está en la iglesia del Señor. Porque está en la iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¡Alábalé! ¡Alábalé! ¡Alábalé, mi hermano! ¡Alábalé! 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 Gracias por ver el video.